Salta o bachata? Salta! Bachata o bachata? Salta o bachata? A ver, ¿quién es lo que quiere el salsa? Salta! ¿Quiere bachata? ¡Uuu! ¡Ponite! ¡Acociana! ¡Uuuuh! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Aay! ¡Que no te esclavo! de la cruz Zuni García y a la orden Reina de Chaco delante de mi cuando ya este de aquí ancianito lo viene de esta wey diseñando a hacer negras sumas y negras ven por acá arriba una potente de recuerdo ¡Ele! 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 Así de escandaloso ¡Ele! 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 ¡Queremos quitar a Hanna! ¡Vamos a ir a la tortita! Cuando komtamos aquí le doban con el celular ¡Mira mucho! ¡Ele! ¡Je! ¡Ele! ¡Uy tú! ¡Ele! ¡Ele! ¡Es fuerte! ¡Ele! ¿No se escuchen? ¡Papi verde! ¡Ele! ¡Ele! ¡Feliz cumpleaños de los 18 años! ¡Hola, buen fin de semana! Todo el público piscoño el día de hoy estamos con... Ricardo Córdoba, desde Chincha. ¿Cómo te has sentido el día de hoy aquí, celebrando los 18 años de trayectoria de nuestro amigo Jano? Muy cómodo, la verdad, la gente de Pisco siempre es súper pila, ya es la tercera vez que estoy aquí, la primera vez con Jano, pero feliz de apoyarlo en sus 18 años. ¿Y cómo te llevas con Jano? ¿Cuál es la amistad que tiene? ¿Cómo es? ¿Qué se llevan? ¿Cómo se conocieron ahí? Súper bien, gracias al baile, él ha sido una de las personas que ha sido parte de mi formación, ha sido mi profesor, sigue siendo, he aprendido mucho de él y súper agradecido con él desde siempre. ¿Más o menos de qué edad te ha enseñado Jano? Desde los 20, por ahí, ya tengo 29, ya 9 años que lo conozco, sí. Me voy por los 10 años. ¡Wow! ¿Y algún proyecto ahí, tienes por ahí? Sí, justo voy a ser parte del programa Tumbao que ha lanzado él, voy a inculcarlo y voy a impulsarlo en Chincha para poder ir con fuerza. ¿Algunas palabritas que le dijeras a nuestros amigos pisqueños que también quieren entrar, lo que es lo de Jano de Tumbao? Sí, en realidad, decirles que es súper bueno el programa, es muy fitness. Si quieren estar en forma, si quieren estar regios para el verano, por favor, métanse, entren y sigan de siempre a Jano. Muchas gracias. Bueno, ¿y el día de hoy estamos con? Jimmy Chimisu. Ok, dime, ¿cómo te has sentido el día de hoy aquí presente en lo que ha sido los 18 años de trayectoria de nuestro amigo Jano? Bueno, feliz por la invitación, es la primera vez que vengo a Pisco, ya sea para vacacionar o lo que sea. Primera vez que piso Pisco, de verdad me ha gustado muchísimo. Jano se ha portado súper bien conmigo, la energía de las chicas ha sido extraordinaria. Yo no tengo mucha experiencia en baile fitness, yo enseño más coreografías, pero ha sido una experiencia grata, de verdad, me ha gustado muchísimo. ¿Qué es lo que conoces hasta ahora de Pisco? La verdad no he tenido oportunidad de conocer más que un restaurante, pulpo puede ser, que comí riquísimo, en la casa de una amiga de Jano que no me acuerdo su nombre, pero que llegué, me quedé rendido y ya, y pucha, lamentablemente por chamba, de hecho solamente llegué hoy en la mañana y ahorita ya me voy en un rato, nada más a Lima. ¿De cuándo conoces a nuestro amigo Jano? En verdad yo recién lo conozco, recién me lo conozco, pero él se contactó conmigo hace mucho tiempo ya, me comentó de que iba a hacer su celebración de sus 18 años y todo, que me gustaría que esté. Tuve recomendaciones de un amigo que también estuvo en el gran show, Sergio. Bueno, yo de hecho, como no lo conocía todavía a Jano, pregunté primero y siempre me dieron muy buena referencia, me dijeron sí, sí, súper bien, entonces ya le di el sí y vine para acá. ¿Alguna palabra que le quisiera dedicar a nuestro amigo Jano por su 18 años de trayectoria? Bueno, que siga así y que nunca cambie lo lado más hermoso del artista, que es la humildad. Bailarín, ya sea lo que fue ese actor, cantante, que es humilde, logra las cosas con mucha mayor rapidez y es más querida por la gente, entonces eso veo en Jano, a pesar que no lo conozco mucho, veo que lo quieren un montón y eso dice mucho, ¿no? Por como te vea la gente, por como te quiera la gente, define en verdad cómo eres. Ok, muchas gracias. El día de hoy también nos estuvo acompañando nuestro amigo Pedro Fuentes Hernández, el popular Jaimito. ¿Cómo están, Melarita? ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí pues hoy día es un evento muy especial para un gran hermano pisqueño como lo es Alejandro Talledo. Él hoy día cumple 18 años de vida artística, una trayectoria intachable, él es un gran profesional, al margen de gran profesional también viene conllevado a un gran ser humano, así que hoy día tiene un justo reconocimiento de sus amigas, de un gran segmento de la población, de que lo han homenajeado, eso es importante, ¿no? Él difunde la cultura de nuestra provincia, él es uno de las personas más destacadas a nivel artístico y es bueno, es bueno que nosotros, que estamos incluidos en el tema de la cultura, enlacemos con él y poder potenciar su conocimiento a favor de la producción social. Es fundamental el trabajo que viene Alejandro Jano en nuestra provincia y hoy pues he venido a saludarlo en estos 18 años de vida artística. ¿Cómo invitaría, bueno, denle la invitación al público pisqueño para que venga acá, a tumbado acá, a hacer todo lo que es su fitness, todo ello? Sí, es fundamental, usted sabe que el deporte es vida y salud, venir pues y Jano es un gran instructor, es detallista, exigente, exigente, es como cualquier ser humano, cree las cosas bien, pero al final es como concepto general es que la gente se va a sentir muy bien, nuestros amigos van a estar bien y el deporte es vida y salud. Muchas gracias, porque estamos en algo, y Jaimito sí cumple. Ay, no me jales. Buen fin de semana y el día de hoy estamos con nuestro amigo Jano Tellado, que hoy ya está cumpliendo 18 años de trayectoria. ¿Qué se siente tener tantos años ya de trayectoria y todavía siendo conocido acá en Pisco? Bueno, sí, la verdad que sí, contento, súper contento de haber compartido un bonito día con todas mis alumnas, con mi familia, con grandes amigos, con mucha gente que me estima, que ha venido desde Chinchas, desde Ica, de San Andrés, de La Villa. Contento, contento porque son 18 años imparables, yo creo que el secreto está en el trabajo constante, nunca, para mí no existe domingo, no existe feriado, no existe horas, si tengo que amanecer me hago mi chamba y nada, pues siempre me mantengo constante, como tú dices, gracias a las capacitaciones, al esfuerzo, a seguir aprendiendo, tanto de no quedarme en lo mismo para seguir brindando lo mejor a mi gente. Creo que hoy se ha podido apreciar todo el cariño que te tienen ahí tus alumnos y también el público pizqueño que hasta te dieron ahí, te otorgaron ahí un regalito que ahí pueden enseñar en cámaras, ahí. Sí, sí, claro que sí, es un regalo, un presente bonito que siempre lo voy a acordar, cada vez que llegue a mi casa y lo vea en un lugar súper especial, me voy a acordar de todos los sacrificios, todo el esfuerzo que he hecho para poder llegar hasta donde estoy y sé que todavía hay mucho camino más por recorrer. Como lo digo, soy de las personas que no me quedo en mi zona de confort, siempre trato de salir, batallar y dar pelea día a día. Hemos también visto que tus alumnos han llegado tan lejos que hasta están en el programa de Gisela, ¿cómo te sientes ante ellos? Contento, contento porque he sido parte de su formación de ellos, conozco a la mayoría de todos los bailarines que han salido de Pisco, han salido de mi elenco. Contento, es una satisfacción muy grande porque es un trabajo que tú haces y que ellos más adelante lo pueden seguir. Y me da mucho gusto por toda la gente, todos mis alumnos, todos los bailarines que han salido, han estado en programas, han estado trabajando fuera del Perú y otros han abierto su escuela, me gusta mucho eso, que la gente se supere y nada, siempre guardo los mejores recuerdos de todas las épocas y todas las etapas que viví en todo estos 18 años. Una invitación para que haga el público pizqueño, para que también venga acá a bailar, a volverse fitness también. Claro que sí, los invito, ahorita estoy trabajando con mi propia marca que es Tumbao Fix Dance, mi programa, y estoy en el gimnasio Fitness Stills en la calle Callao, tercera cuadra, haciendo baile y trampolín, o sea, lo que está de moda el trampolín. Ok, muchas gracias, no se olviden de seguir a nuestro amigo Hanna Tayeo en Facebook y en... Claro, sigan mi página, Tumbao Fix Dance, así van a tener todas las promociones, días libres, voy a hacer colgar todos mis videos y los lugares donde estoy yendo a trabajar fuera de pisco. Claro que sí, los invitamos a Tumbao. ¡Chao!